Hola amigos, soy Carlos Cortés, a través de este corto video les quiero mostrar cómo rápidamente a través de un sitio web, una aplicación que hay en un sitio web podemos bajarle el peso de las imágenes JPG o PNG con un nivel de compresión muy alto y esto nos soluciona sin tener que obligarnos a tener un software instalado en nuestro computador. Realmente es muy útil para imágenes que tienen que publicarse en un sitio web donde no se necesita una calidad tan alta o una perfección tan alta. Entonces nos ubicamos en un sitio web que es www.tinyjpg.com tinyjpg.com Vamos a darle click ahí al lado donde está el pandita para subir nuestras imágenes. Subimos nuestras imágenes y se van a dar cuenta de que él nos muestra el tamaño original de la imagen. Entonces en este caso tenemos imágenes superiores a, bueno, a una mega, ¿no es cierto? 1.1 megabytes, 1.2, 1.1, 1.1 y 1.7. Y se van a dar cuenta de que, bueno, esto se va a demorar un ratico acá, pero se van a dar cuenta de que el nivel de compresión es muy alto. y, bueno, mantiene el tamaño y básicamente lo que hace es ayudar a que la imagen pierda peso, pierda peso en kilobytes. Entonces, bueno, seguramente no voy a esperar hasta que se conviertan todas estas imágenes porque esto nos va a tomar un ratico, pero sí esperemos a que se conviertan una, dos o tres imágenes de las que se están subiendo para que ustedes vean la diferencia en peso, porque es bien importante. Y seguramente la calidad para utilizar las imágenes, perdón, en impresos, por ejemplo, de pronto no sería ideal, no sería adecuado, pero para web es perfecto. Permítame un segundo que termine de convertir las imágenes. Ahí ya las está comprimiendo. Es una herramienta que de verdad es maravillosa porque nos ayuda a entendernos como ciudadanos digitales. No necesitamos tener software instalado en el computador para hacer cierto tipo de funciones. Entonces, miren qué pasa de una imagen de 1.7 megabytes a 1.4 megabytes. Bueno, listo. Ahí, por ejemplo, esa imagen no la comprimió tanto. Pasó de 1.1 megabytes a 732 kilobytes. Es una compresión muy decente. Estamos hablando del 21% de compresión y del 35%. O sea, perdimos el 35% del tamaño en kilobytes de la imagen y lo mismo en la parte de arriba, perdimos el 21%. Miren cómo está comprimiendo rápido esas otras. Vamos a mirar cómo quedan en tamaño esas imágenes. Realmente el software le pierde mucho peso. Esta, por ejemplo, de 1.1 la comprimió al 40, le perdió el 40% del peso, 670 kilobytes. Y la siguiente, de 1.2 pasó a 668 kilobytes. Estamos hablando de una pérdida del 42% del tamaño de la imagen. Es realmente muy bueno. Lo que pasa es que una imagen de 700 kilobytes o de 670 kilobytes, pues todavía no está cerca del peso ideal para poner, por ejemplo, en un post de blog. ¿No es cierto? O sea, no debería superar los 500 kilobytes, a menos de que se quiera algo muy especial. Pero bueno, en términos generales, en términos generales es esto. Incluso ustedes aquí pueden descargar todas las imágenes o pueden descargar una a una las imágenes. No es más que eso. Espero que sea de utilidad. Les mando un abrazo grande. Recuerden que mi página web es www.carloscortez.com.co. Y quedamos siempre conectados a un clic de distancia.